Me persigues noche y día No estás rendida todavía Dime lo que tengo que hacer Para que entiendas de una vez Fue lindo pero ya pasó No sigas engañándote No aplastes más tu dignidad Amando a quien no te amaría Cuando el corazón se cansa No hay cariño que lo alcanza Entonces déjame, déjame Cuando el corazón se cansa Lo que queda es arrogancia Entonces déjame, te ruego déjame Y si es que te hago sufrir Que no mereces tanto dolor No soy culpable de tu amor Sufrir no es obligación Lo único que yo te deseo Es que por mí no sufras más Tanto dolor y tanto amor Pues dime quién te lo pidió Cuando el corazón se cansa No hay cariño que lo alcanza Entonces déjame, déjame Cuando el corazón se cansa Lo que queda es arrogancia Entonces déjame, te ruego déjame No hay cariño que lo alcanza Cuando el corazón se cansa No hay cariño que lo alcanza Entonces déjame, déjame Cuando el corazón se cansa Lo que queda es arrogancia Entonces déjame, te ruego déjame Déjame ¿Es que todo grope déjame? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!